Siganme toda la pata con las duras en el aire Siganme toda la pata con las duras en el aire Señoras y señores, esto es cumbia colombiana Y esto va para el bar dos pasitos Y esto es cumbia, y esto es cumbia Wepa, wepa Vamos a bailar, cumbia no hay bar dos pasitos Suena, suena, cumbia dos pasitos Vamos a bailar, todas las manis sabrositos Andale compa en el bar dos pasitos Llego la tercera, llego con el mazo Junto con Piri Wepa Nadie, 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 nadie nos alcanza Suena, 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 suena le bien rico Suena mamalón Vas, vas, dos pasitos en un club es el mejor Vas, vas, dos pasitos en un club es el mejor Vamos a bailar, cumbia no hay bar dos pasitos Suena, suena, cuña dos pasitos Vamos a bailar, cumbia no hay bar dos pasitos Suena, suena, cuña dos pasitos Y esto es cumbia colombiana Y escucha esto Nacho Esto es tu cumbia La pa 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 cumbia Y escucha esto David Y el grande Esto es cumbia con huepa 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 Se baila sabrosito de beinquito abrazadito No importa como bailes en el bar dos pasitos Esto es el ambiente que si le gusta a mi gente Bailando dos pasitos con el ritmo suena y suena Vámonos al bar a que al bar dos pasitos Aquí el ambiente se pasa de sabrosito Vámonos al bar a que al bar dos pasitos Aquí las mamitas lo mueven rico rico Vamos a bailar con huevo y bar dos pasitos Suena, suena, cuña dos pasitos Vamos a bailar con huevo y bar dos pasitos Suena, suena, cuña dos pasitos Y escucha esto Kid Warriors Y esto a Plaguardia Y escucha esto Joel Esto es cumbia Ya con esta me despido metiéndole sabor Si que si que suena esforzando cumbia huepa Pa todo mi bandón Hue, 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 dale mi masa Revienta esos timbales Te dejo la tercera Tu estilo si señor, si señor Vamos a bailar con huevo y bar dos pasitos Suena, suena, cuña dos pasitos Vamos a bailar con huevo y bar dos pasitos Suena, suena, cuña dos pasitos Aquí las mamitas mueven rico caderita Aquí el monclo va a este bar sin que la rifa Bar dos pasitos Aquí el ambiente se pasa de sabrosito Bar dos pasitos Bar dos pasitos Vámonos al bar que el ambiente está chedito Señoras y señores Esto es cumbia colombiana De parte DJ Dani Basta Y el DJ Compiri Esto es cumbia con huepa Desde Coahuila para el mundo Huepa, huepa Y escucha esto guerrero Y el tremendo money Vamos a bailar con huevo y bar dos pasitos Las bailes con huevo y bar dos pasitos Vuelta a huevo y bar dos pasitos Vuelta a huevo y bar dos pasitos De Coahuila hasta San Antonio Y de San Antonio hasta todo el mundo La cumbia Huepa, huepa Cumbia se puso bueno y grande cuando la toca el sonido Esta es la cumbia que mueve tu sentido Sonido auditivo Retumba en los oídos Esto es lo mero chido que lo traje con estilo Haciendo conexiones Coahuila y San Antonio Subele al volumen que voy con César que odio Huepa, huepa Así está el embrollo Hacemos cumbia huepa desde aquí llamado el trono Anda, se llega cumbia, cumbia de los locos Anda, se llega cumbia, cumbia bailen todos Unos no me tocan pero va no me preocupa Por cinco que no me tocan hay cincuenta que me ocupan Cumbia, bailan ya las mamis la cumbia en San Antonio Esta es la cumbia con el César que oso Pa' toda la gente que lo baila re sabroso Cumbia con el master y mi amigo el que oso Huepa, cucu cumbia Vamos a ser cumbia mi Dani Que oso Y para toda la banda de Monclo y Tarabella Los de la colonia Hipódromo Huepa Señoras y señores Vamos a bailar la cumbia colombiana Y esto es la cumbia con huepa Y esto es con el Dani Marta Y con el César que oso La colección de la cumbia colombiana Huepa, huepa Mi Coahuila está sanando Llegó la cumbia huepa Pa' todos estos morros que se les caiga la jeta Hay unos batitos que no la van a tocar Pero de volada la quieren piratear Los vamos a ignorar y los vamos a aplastar Porque esta cumbia huepa Si que va a sonar Muévelo mamita pa' adelante y para atrás Que ahora a estos dos locos tú no los puedas parar Con el Dani Marta y el César que oso Se baila bien sabroso El ritmo que traemos y que está bien pegajoso Baile todo el mundo de San Anto hasta Coahuila Y los que no han bailado que me formen una fila Para que bailen esta cumbia loca Súbele el volumen en tu carro y en tu troca Y que suene la mejor combinación De San Anto hasta Coahuila De Coahuila a todo el mundo Ya me suena esta canción Lo que nos imaginaron Dani Marta César que oso Ay no más compá Y esto va para toda la banda de San Antonio Texas De parte de DJ Dani Marta Y el César que oso Cumbia colombiana Muévelo mamita pa' adelante y para atrás 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 Esta es Coahuila editada Vamos a bailar Vamos a gozar Ya como ya Estamos haciendo Sapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsaps ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Viva Colombia! ¡Estamos haciendo sabor! ¡Viva Colombia! 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Y esta la cita! ¡El sabor! ¡Colombia! Esto es La Conexión El poderoso Encrevo Mundo Chucos, Colombia Y el Jorge, Colombia ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Quiero ver a la hemorrisca Saldiendo de la pista Vagando con pasitos Dando una vueltecita Tengo un amor Para todo el mayor Ahora cumbia, huevo Que la traigo con sabor Vuelve a la mamita Vuelve a la cinturita Con un ritmo sexista De una vueltecita Vuelve a la mamita Vuelve a la cinturita Con un ritmo sexista De una vueltecita ¡Cumbia, cambia, cambia! bien cabrón que suene bien candeloso la cumbia a su perfección voy a decir que no es tío porque ya estoy en acción vamos echando un tiro a ver quién es el más fregón bajo este malechipiros esto va pa' mi nación son las cumbias poderosas pa' seguir tu colección muévete mamita, muévete la chichurita con un ritmo sexy da que una vueltecita muévete mamita, muévete la chichurita con un ritmo sexy da que una vueltecita cumbia, cumbia, chucos colombia cumbia y tambor, vamos, vamos, sí señor bailando la cumbia para toda la región moviendo los mamita sobre mamacita mueva loco para que la cumbia es sabrosita rechufa esas bocinas con este bajo ya estamos en la pista yo no me rebajo pura calidad que venimos ya sonando pura calidad que venimos ya gozando muévete mamita, muévete la chichurita con un ritmo sexy da que una vueltecita muévete mamita, muévete la chichurita con un ritmo sexy da que una vueltecita la chichurita ¡Suscríbete! 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 Y hace falta decir que la Vaganza de México baila Y hace falta decir que la Vaganza de México baila Y hace falta decir que la Vaganza de México baila Y hace falta decir que la Vaganza de México baila Y hace falta decir que la Vaganza de México baila Y hace falta decir que la Vaganza de México baila Y hace falta decir que la Vaganza de México baila Y hace falta decir que la Vaganza de México baila Y hace falta decir que la Vaganza de México baila Y hace falta decir que la Vaganza de México baila Y hace falta decir que la Vaganza de México baila ¡Suscríbete! 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 Me gustó, me gustó, yo lo bailo muy bien, todo el grito lo bailó, hasta la muerte de él Y a este ritmo me gustó, me siento de una chica que lo baila como yo Que sube, que baja y que siempre dice no pare cumbia, no no pare huepa Yo quiero bailar y sudar hasta que amanezca No pare cumbia, no no pare huepa Voy a sudar mi cuerpo por bailar la cumbia huepa Allá lo que le gusta es bailar, bailar, que la lleve a la vista a sudar Allá lo que le gusta es bailar, bailar, que la lleve a la vista a sudar Los Kings Allá lo que le gusta es bailar, allá lo que le gusta es bailar, allá lo que le gusta es bailar Cumbia huepa ¡Oh! Bailar, bailar Eh, sudar, sudar Oh, bailar, bailar Eh, sudar, sudar Oh, bailar, bailando Eh, sudar, sudando Oh, bailar, bailando Eh, sudar, sudando ¡Cumbia huepa! ¡Epa! Sabe el sabor Suena el amor Suena, suena Y este ritmo me gustó, yo lo bailo mongeque, y todo el viento lo bailó, hasta el amanecer, y este ritmo me gustó, me siento entre una chica que lo baila como yo, que sube dicha raja, y que siempre dice no pare cumbia, no no pare huepa, yo quiero bailar y sudar hasta que amanezca, no pare cumbia, no no pare huepa, voy a sudar mi cuerpo por bailar la cumbia huepa, huepa. Allá lo que le gusta es bailar, bailar, que la lleve a la pista a sudar, a sudar. Allá lo que le gusta es bailar, bailar, que la lleve a la pista a sudar. Los Kings del Guapa. Escucha cumbia guapa, 2017, el King de Guapa, típico de la niña. Que le gusta bailar, a sudar, que le gusta sudar al bailar. Que le gusta bailar, a sudar, oye, 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 grítalo.